Según mi punto de vista, hay momentos en el tratamiento del asma en los que el paciente llega a sentirse culpable por el empeoramiento de su enfermedad, en parte por no haber seguido nuestras recomendaciones. Esa culpabilidad, si no se aborda a tiempo, puede acabar en un sentimiento de estigmatización y en una ruptura de la relación médico-paciente. El temor a hacer visible su estado, a sufrir un ataque en público o a ser etiquetado como enfermito, lleva al paciente a un ocultamiento progresivo del asma y esto en ocasiones desemboca en un bajo seguimiento del tratamiento. El paciente siente vergüenza al tomarlo delante de su entorno. Por ello, debemos empoderar al paciente con respecto a su asma. Debemos explicarle que es posible autoinfluenciar el curso de la enfermedad optimizando la terapia y la automonitorización. Puede ser de ayuda enseñar al paciente qué se puede esperar del tratamiento. Dando valor a su experiencia, he llegado a evitar que tengan que esconderla y he conseguido que vivan el asma con mayor normalidad. Si das confianza al paciente, este cogerá las riendas de su enfermedad y se convertirá en el mejor gestor de su salud. Con poco que participen en la toma de decisiones y definan los objetivos que desean alcanzar, significará mucho en la mejoría de su calidad de vida.